Buen día a la gente, dice, ah, ahí está, mirá. Che, esto de la cuarentena, algunos, y la tele, viste, que nos ha engordado. Hola Gerardo, ¿cómo andás? Gerardo del Toro Acuña, ¿cómo andás? ¿O es el corte de pelo? Claro, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Toro, es el corte de pelo? ¿Es el corte de pelo? ¿Subimos unos kilos más? No, no, hay algunos kilos de más. Nos afectó a todos la cuarentena. ¿Todo bien? Sí, venía bien, y bueno, el último dos meses se ha complicado. Bien, bueno, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo es esto de, a ver, lo han presentado? Foto con la camiseta 9 de Julio de Morteros, estilo como cuando era jugador, y poco tiempo de estar con el plantel, tomar decisiones, y empezó esta pandemia. Bueno, sí, la verdad que no es lo que uno esperaba, pero bueno, se ha dado así, y bueno, en el medio es acomodarse, seguir entrenando. La verdad que no es nada bueno, complica un poco también, sobre todo para los jugadores que tienen que entrenar en lugares donde son reducidos y en superficies muy distintas a las que están acostumbrados, pero bueno, no solamente los jugadores de 9, sino que todos a nivel mundial lo han tenido que hacer, obviamente algunos con otra superficie o en un espacio un poco más grande, pero en definitiva, distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuánto tiempo pudiste estar en el mano a mano, desde que asumiste como técnico de 9? Una semana nada más. Solo una semana. La verdad que, bueno, me imagino que eso también se dificulta, más allá de que hoy las tecnologías nos ayudan, para tratar de transmitir una idea, o ya vas charlando con los jugadores acerca de eso. Sí, obviamente que dificulta, y decir que todo está claro y que todo va a salir bien, con una semana de entrenamiento, estaría mintiendo, pero bueno, sí, teniendo en cuenta de cómo hemos trabajado en esa semana, teniendo en cuenta que ese fin de semana íbamos a empezar la competencia, los jugadores tienen una idea, porque lo hemos hablado también, de cómo vamos a trabajar y en función de eso, lo que pretendíamos de ellos. Y bueno, obviamente que no los terminamos de conocer, a pesar de que yo los he enfrentado y hemos jugado mucho tiempo en contra, a la mayoría de los jugadores los conozco, pero no es lo mismo trabajar juntos que verlos cada tanto o los fines de semana desde afuera. Un placer, Gerardo, un abrazo a la distancia. Igualmente. Gracias, gracias. ¿Cuál es la mayor preocupación? A ver, porque muchos hablan, el tiempo, la motivación, sobre todo los más jóvenes, y aquellos jugadores ya más grandes que ponen en duda su continuidad, digo, conozco un par de casos, si esto se extiende más, usted como entrenador y cabeza de un grupo, ¿por dónde pasa la mayor preocupación? ¿O es una porción de cada cosa? Es decir, la preocupación por lo físico, porque el jugador se siga motivando, que ya no va a entrenar como quizás anteriormente, teniendo en cuenta que no hay fecha de arnudación de un torneo. Bueno, eso es lo que más complica, no saber o apuntar a un objetivo, que es cuándo se va a volver. En función de todo lo que hablás vos, Claudio, tuve la posibilidad, o tuvimos también con Germán un par de charlas con gente que está trabajando a otros niveles, en lo cual en un principio se consideraba de que desde lo físico quizás lo que primero se iba a perder es el trabajo de fuerza. Y bueno, trabajamos gran parte de este parate, de la cuarentena, basado en eso, en tratar de no perder lo que es la capacidad de fuerza. Y bueno, consultando con gente que está trabajando a otros niveles, que han trabajado en niveles de lead, nos decían que no, que si bien se puede perder en menor medida, lo que se pierde es la capacidad aeróbica, y bueno, después terminamos corroborando eso a partir de que se levantó la flexibilización hace 15 días que empezaron a correr los jugadores y contratamos de que es así, que parecía que, o nos comentaban los jugadores que cuando empezaron a correr parecía que estábamos jugando en la altura. Entonces, en función de eso, desde la capacidad aeróbica o desde la capacidad física, llegamos a la conclusión que es lo que más se ha perdido, porque no es lo mismo trabajar en, como te comentaba antes, en situaciones de espacios reducidos o en pisos duros, que salir a hacerlo al aire libre. Y bueno, me decían los chicos que le costó dos o tres días adaptarse a esa situación de volver a acostumbrar al físico a tener esa demanda de oxígeno nuevamente. ¿Y cómo nota anímicamente al futbolista? Para terminar, yo creo que la parte primordial de esta situación es la parte psicológica. Bueno, ese jugador está afectado de ese... Exactamente. También tuvimos la posibilidad, porque bueno, la cuarentena nos ha permitido eso, de capacitarnos, de consultar, y bueno, hemos encontrado gente que... La verdad que me ha sorprendido la apertura que ha tenido como para no solamente darnos información, sino para mostrarnos cómo han trabajado. Y bueno, más o menos todos estamos en la misma línea, hablando de nosotros en relación a lo que veníamos haciendo. Y bueno, estamos todos en el aire en función de no sabemos cómo vamos a volver, salvo del fútbol de Europa, que es el que ha vuelto antes que nosotros. Igual, también ha encontrado muchas lesiones en él. Hay un promedio... Nos comentaban que hay un promedio en Alemania. El primer mes hubo 60 lesionados. En España, 20. Y hay un promedio de dos jugadores lesionados por... Que terminan con problemas después de cada partido. Claro. Gracias. Gerardo, ¿cómo te va? El abrazo a la distancia también. Bueno, Gerardo, consultarte básicamente como hombre de fútbol... Quería consultarte como hombre de fútbol. ¿Cuál es tu visión de las cosas? ¿Qué pensás que tiene que pasar? Obviamente, sin precisión lo estamos hablando, ¿no? Pero, ¿alguna idea de lo que puede llegar a ser el futuro del fútbol regional? Como entrenador, ¿qué pretenderías? ¿Qué sería posible? ¿Qué charlaste con tus colegas para ver si se puede unificar criterios? ¿Cómo lo estás viviendo específicamente a la vuelta, entre comillas, del fútbol? Bueno, en función de lo que se está tratando, partiendo de quién nos maneja, en este caso que es el Consejo Federal, y con el comunicado que han dado de que no se va a volver a la actividad, mientras tanto el país no llega a fase 4, la verdad que toda evaluación o toda posibilidad que tengamos, o esperanza que tengamos de volver, se complica, porque bueno, sabemos que un poco estamos en los aires y esto hace que, o nos hace ver que no va a ser en poco tiempo o en corto plazo, y en función de eso, sí, hay protocolos, hay un grupo de técnicos, hemos tenido charlas también, en donde quieren presentar protocolos a la Liga como para poder encaminar esto, teniendo en cuenta que la situación, por suerte, aquí no está tan complicada, pero bueno, vuelvo a repetir, el ente madre de esto es el Consejo Federal, y mientras no habilite, difícilmente podamos volver. Gerardo, recién hablabas al inicio, si bien por ahí tuviste una semana de contacto con los jugadores, a la mayoría los conoces, porque los habés enfrentado, en algunos casos seguramente también los has visto jugar, porque ibas a ver muchos partidos de fútbol, ¿cómo te gustaría que juegue el 9 de Gerardo Acuña con el material que hoy tienen? Porque es muy difícil hablar de refuerzos, sí, de refuerzos o no, cuando no sabemos ni siquiera cuándo vuelve el fútbol. Con este material, que hoy por hoy, ¿cómo te gustaría que juegue tu 9? Bueno, los principios son los mismos, con lo que he trabajado en tiro, de llegar al 9, yo creo que esa idea no se resigna, obviamente uno siempre se tiene que adaptar a lo que pueda encontrarse dentro de un plantel, pero considero que el 9 tiene un gran plantel, bueno, de hecho viene de salir campeón, es el último campeón de la liga y en función de eso, si bien se han ido jugadores del torneo pasado, si no recuerdo mal, creo que 8 o 9 jugadores, hay un gran plantel de chicos jóvenes que están, bueno, de hecho han jugado el federal de este año y eso hace que es un plantel competitivo, obviamente que esto requiere de trabajo, requiere de conocernos más, de uno poder transmitir la idea que tiene, pero bueno, eso lo va a marcar el tiempo, ojalá que eso se pueda notar, o se lleva rápido al campo del juego, pero todo requiere tiempo y trabajo. Considero, Gerardo, que van a correr con ventaja aquellos que tengan planteles jóvenes, aquellos que hayan trabajado bien en inferiores, por empezar, es una apreciación, quizás pueda tomarse como apresurada, pero en esto del parate, los jóvenes son los que menos lo van a sentir, y esto está claro. Sí, por muchos argumentos, yo creo que la capacidad de poder sobrellevar esta situación no es lo mismo un jugador de 18 o 20 años, que a uno de 35 o 36. El jugador grande, bueno, nosotros tenemos el caso de Argañarazzi, de Cristian Villagra, en donde la verdad que han trabajado de manera formidable, porque no han faltado un entrenamiento, ya sea cuando lo estamos haciendo por Zoom, como en este momento, o cuando lo tienen que hacer de manera personal, no han faltado nunca, no han fallado nunca, entonces, no solamente que te da la tranquilidad, sino que eso provoca también en el resto de los compañeros un contagio, porque bueno, que lo hagan los más grandes, implica y quiere decir que el resto lo debería hacer, si bien sabemos que hay el caso a nivel nacional, en el cual muchos jugadores grandes se están retirando, nosotros, por suerte, eso no está ocurriendo, porque bueno, vuelvo a repetir, esta situación de los dos jugadores grandes que tenemos, han manifestado siempre el compromiso de estar, y bueno, los más chicos, quizás menos pacientes, pero la verdad que lo están haciendo bien, estamos entrenando, no hemos parado nunca, esto también es una cuestión que hemos evaluado, y consideramos que era conveniente hacerlo, hay muchos planteles en el cual han empezado, y han dejado a mitad de cuarentena, otros que han dado vacaciones, y estoy hablando de otros niveles, conozco la realidad de algunos clubes de acá, pero en otros niveles han hecho eso, y bueno, han retomado ahora como para poder volver a la competencia, en caso de que se vuelva en agosto o septiembre, y bueno, nadie tiene una receta sobre esto, y en función de eso, bueno, seguimos trabajando, no hemos dado descanso, no hemos actuado algún día, o hemos variado, pero la verdad en cuanto a entrenamiento, estoy muy contento, porque el porcentaje o la adhesión al entrenamiento ha sido alta, así que venimos muy bien en eso, y esperemos poder continuarlo, pero bueno, siempre con el deseo de que la competencia la tengamos a corto plazo. Gerardo, mi pregunta anterior era, básicamente estaba enfocado un poquito en torno a esto que decís, nombraste por allí algún mes potencial, ¿qué tipo de torneos pretenden, sin obviamente meterse en materia organizativa, que no es su trabajo, ni mucho menos, pero, ¿se puede lograr algo más o menos interesante, que les sirva a los planteles, que les sirva a ustedes, que les sirva a los clubes, si es que por allí hay algo competitivo? La sensación de que está difícil, pero bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes? Bueno, en función de eso, hace un tiempo ya, alrededor de 40 días, por medio del presidente, y junto con Pato, Peretti, habíamos presentado un tipo de proyecto, para un posible torneo, un formato de torneo, en el cual arrancaríamos, o habíamos tomado como fecha de inicio, mediado de agosto, y daba alrededor de 20 fechas, para jugar un torneo, con la disputa que la liga quisiera, respetando los formatos que teníamos de, de categorización, y habíamos presentado uno, con uno, para jugar por zonas, y en función de eso, yo creo que, manejando esa fecha, a fines de agosto, a fines de agosto, da como para jugar, el formato, vuelvo a repetir, el formato que quiera disponer la liga, con esa cantidad de partidos, alrededor de, entre 15 y 20 fechas, en el caso de 9, vendría bien, porque bueno, tenemos el objetivo, de poder jugar federal, el año que viene, y en base a eso, nos vendría muy bien, tener competencia, no solamente para evaluar, lo que tenemos dentro del plantel, lo que contamos, sino también para, para que los jugadores, no tengan el año perdido. Bien, Luchi, perdón, Toro, es, a ver, es muy difícil, estás de acuerdo, por ahí con lo que dijo Gallardo, no sé si lo escuchaste, de, de esta incertidumbre, de no saber, en qué, en qué fase, o sea, todos podrían volver a entrenar, si está todo el país en fase 4, ¿entendés por ahí, que nuestra zona, sobre todo, que está en zona blanca, no pueda entrenar, con todos los protocolos, obviamente, ¿estás más de acuerdo, con lo que declaró Gallardo, no te interesa? No, obviamente, que haya declarado Gallardo, de la manera que lo hizo, siendo, uno de los técnicos, más importantes, a nivel nacional, iba a encontrar, contradicciones, sobre todo, cuando hay intereses, de por medio, pero considero, de que, y lo valorable, de esto, es que no quiso sacar, ningún tipo, ningún tipo de ventaja, porque él sería perjudicado, en esa situación, él habló, de que en las zonas, donde se pudiese entrenar, que lo hicieran, por la salud, y por el bien del jugador, cuando ellos no estaban, en condiciones de volver, entonces, lo primero que valoro, eso de Gallardo, pensando siempre, en el jugador, y no sacar una ventaja, como normalmente, ocurre en este deporte, bien, bien, y, en caso de, en base a eso, considero, de que nosotros, podíamos entrenar, hay actividades, o lugares, donde se está, donde la gente tiene, y está en espacios cerrados, nosotros, estando al aire libre, con un protocolo, para que los jugadores, no hablo de competencia, hablo de entrenar, creo que, estamos en condiciones, de poder hacerlo, teniendo en cuenta, que no tenemos casos, o no hay, si bien en la región, ha habido casos, en ciudades grandes, también considero, de que no son números, como para alertarse. Para que está, Claudio, está muteado, no sé si te está escuchando, bien, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, no decía Gerardo, que el tema, es saber, qué torneo, va a querer jugar la liga, más allá de la intención, de jugar, porque se presentan proyectos, cinco zonas, se enoja la azul, se presentan cuatro, se enoja otro, que no quiere ir para allá, ese también es un tema, que tendría que empezar, a debatirse, me parece, hoy por hoy, ¿no? Comparto, Claudio, también saber, quién tiene intenciones, de jugar, porque no es lo mismo, armar un torneo, para 40, que para armar un torneo, para 20, entonces, en base a eso, la liga debería, es mi humilde opinión, debería, consultar a los clubes, quién tiene intenciones, de participar, de un torneo, y en base a eso, armar un formato, después si se puede jugar o no, bueno, no depende, no depende de la liga, depende del consejo, pero, en base, ir ganándole tiempo, no esperar a septiembre, para ver quién quiere jugar, y después, empezar a armar un torneo, porque los proyectos, ya llegaron a la liga, quiero comentar esto, también muchachos, que llegaron dos proyectos, hay una diferencia, de kilómetros, con el tema, de las cinco zonas, que es lo que en algún momento, se quería hacer, y que se vuelve a presentar, pero claro, hay un tema, en la zona sur, son doce clubes, y tres tendrían que jugar, para la zona centro, y de aquí, en la norte, Chipión iría, para el lado de Balnearia, y la para, esas divisiones, a la hora de hacer cinco zonas, nadie quiere ceder, o dejar de jugar, donde jugó toda la vida, y por allí pasa el inconveniente, digo, a esta altura, no solamente no sabe, cuándo se vuelve a jugar, sino, el tema es cómo, se vuelve a jugar, si categorizado, por zonas, esa otra incertidumbre, que tiene la liga regional, seguro, en este caso, los equipos, que no quieran jugar, después del 31 de agosto, si se continúa, después del 31 de agosto, ahí no serían, pero hasta el 31 de agosto, tienen la obligación de jugar, es la fecha de pulso de la liga. Sí, sí, teniendo en cuenta, que bueno, el protocolo también, desde lo físico, es darle al menos, un mes y medio de entrenamiento, estamos hablando de que, prácticamente esa fecha, estamos al límite, entonces, se debería empezar a consultar, en función de que, si no se puede programar un torneo, o mantener el formato del torneo, que se estaba estipulado, para este año, consultar, a ver quiénes, quiénes quieren participar, en caso de que esto no suceda. Bien, y el tema que decías, antes de entrenamiento, como lo están haciendo ahora, primero por Zoom, y dijiste en algún momento Gerardo, a como lo estamos haciendo ahora, ¿qué es ese ahora? ¿Cómo entrenan hoy, que no es por Zoom? No, tomamos, una semana tipo, por ejemplo, la semana pasada, hicimos dos semanas por Zoom, y dos días, en el cual el jugador, le pasamos un trabajo físico, y lo controlamos con una aplicación, y le damos un, un día libre, que es el día miércoles, y esto fue la semana pasada, en donde el jugador, puede optar entre, el que tiene lugar, como para hacer algún trabajo, con pelota, o si lo quiere hacer en bici, o si lo quiere hacer físico, específico, lo puede hacer, el resto de los días, están estipulados ya, para, para todo el grupo, de la misma manera. ¿La mayoría lo hace dentro del club, en ese circuito, que armaron para trote y caminatas? ¿O también lo pueden hacer, como decían, en ciclismo? No, lo están haciendo, están saliendo, por su cuenta, a distintos lugares de la ciudad. Bien. Gerardo, agradecerte, estos minutos, y bueno, y tenemos por ahí, la misma ansiedad, bueno, sabemos que lo primero, es el César Salud, pero la ansiedad de saber, de cara al futuro, que no se espera, y cómo va a continuar esto, me imagino ustedes, que viven y trabajan de esto, más ansiosos aún todavía. Sí, la verdad que, yo en lo personal, lo único que lamento, es no tener la posibilidad, de trabajar en campo, pero la verdad que me he propuesto, desde el día uno, obviamente siempre, esto lo comento siempre, y con la gente que estoy, me manejo en el día a día, ya sea gente del cuerpo técnico, o de otro cuerpo técnico, esta posibilidad que tenemos, de poder capacitarnos, la verdad que, como dije al principio, he encontrado gente, que se ha abierto, de manera formidable, que no esperaba, generar vínculo, que no esperaba, o que hubiese sido imposible, sin esto, y conocer un poquito, más en profundidad, de cómo se trabaja, en planteles, de lead, planteles selección, y poder utilizar, o conocer un poquito más, las herramientas, que utilizan ellos, ya que, uno está agradecido de eso, y obviamente, que vuelvo a repetir, si no hubiese sido, por lo de la pandemia, difícilmente, hubiese tenido la posibilidad, de hacer así, dentro de lo malo, considero que, ha sido productivo, en ese, ese factor, de poder capacitarnos. Gerardo, te dejamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, por este tiempo. Otro para ustedes. Un abrazo.